muy buenas a todos, a ver, que nos gustó del Motorola H20 Lite a ver, son varias las cosas que nos ha gustado y tenemos que poner en contexto de que es un teléfono de gama media alta y en base a eso lo vamos a analizar la parte que nos gustó y después vendrá la parte que no nos gustó, la que hace sucesivamente, así que vamos a ir arrancando rápidamente con una descripción de las cosas que nos han gustado, la cámara me parece uno de los puntos más fuertes que tiene el teléfono, a ver, y no lo digo por los 108 megapíxeles y que la mar en coche, no, 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 querido amigo, estoy mirando el machete a ver si estoy diciendo bien las cosas, no sino también por el tema de la calidad de esa imagen, el post procesado que tiene, puede tener una cámara de 108, una de 8 que es ultra wide, una de 2, lo que es macro en este caso vas a tener que usar el común, pero bueno, no sé si estás sacando todo el día hormigas o a plantas, yo no, por lo general no lo uso, pero bueno, si lo querés, de por si te da un macro pero no es un lente macro, digamos, llega al 4K la filmación, que está bastante bueno eso de la filmación en 4K para generar contenido, vamos a ver si lo puedo encontrar, por algún lado donde demonio era que estaba, pero no me acuerdo, ahí está mirá, fotogramas 30, 60, 4K, si lo mando a 4K, habilito, se va a 1080, o sea, tenemos 4K 30, más que sobra para las filmaciones, para generar contenido, 4K, yo tengo un televisor de tubo, así que la verdad no me interesa demasiado, esto que verán ustedes de ahí, es GSM Arena, lo que estoy haciendo, donde tengo el machete, la cámara delante es una bestia, 32, 32 mega, una de las cosas que, bueno, eso voy a dejarlo para lo que no me gustó, el tema del flash, flash delantero, otra cosa que me ha gustado, bueno, las filmaciones ahí es bastante, bastante buena, la foto bastante buena, el MediaTek MT6853, también conocido en el barrio como Dimensity, Dimensity, de Dimensity 720, tiene 5G, a ver, está bueno que tenga 5G, pero la verdad, yo no lo voy a usar acá, para que lo tenga está bueno, pero como las implementaciones en muchos lados del mundo, va despacio, no me suma, no me, en mi caso, no me suma, ni nada, ¿qué más tenemos? Radio FM, M, mire usted, NFC, si no trae NFC con el costo, es para pegar un corcho, y vamos a revisar el tema de, para que ustedes vean, porque a veces digo eso y después, desaparece, radio, y, vamos a ir acá, NF, no, NFC, no, ese, NFC, ahí lo tenés, bueno, lo tenemos ahí, otra de las cosas que me ha gustado, que este material, aunque deja huellas marcadas, no es ese brillante, veo que, no sé por qué, y que vos lo tenés adentro de un, que hay ya sal manchado, bueno, en este caso no lo podés usar, tiene un buen agarre, pero, usa una funda, la funda que trae, es una de las cosas buenas, que podemos hablar del teléfono, es que, si usted mira, cubre bien, esto, o sea, el módulo de la cámara de foto, está bien cubierto, le deja un milímetro, por lo menos, o sea, usted va a bailar a conga, ve, va de tipo, mensajes, de, de, ay, tiki, 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 nos invaden, y los borbones, no sé, huecos, lo vas a tener, lo vas a tener ahí, para poder usarlo, también lo que podés tener, es, el botón de, suscribirte al canal, dale a la campanita, porque si no, te va a dar una maldición, que maldición, que vas a tener que seguir, viendo videos, porque vas a seguir, seguir y seguir, compartirlo en tu redes sociales, y adelegar, y no seas jornudo, que más, en fin, eh, si, tenemos dos grupos de telégano, uno de difusión, y otro de chat, pasa por el de chat, y por el otro también, pero el de chat, está más copado, a ver, que más tenemos, ya dijimos, tenemos acá, USB-C, viene con un cargador de 30, bastante bueno, hoy por hoy que ya no vienen con cargadores, pero estamos mirando un teléfono, de unos cuantos pesos, a ver, yo le voy a decir el precio, al 16 del 10 del 2021, a la 0.55 hora, de Buenos Aires, Argentina, está a 70K, si no me equivoco, o sea, si no trae cargador, bueno, cuántos hay que ya no traen, en este dispositivo, una de las cosas que hemos visto, pero lo voy a dejar para el lado malo, de eso, porque soy una muy mala persona, es el tema del procesador, 7 nanómetros, una de las ventajas, que no calienta, calienta, a ver, estuve jugando 3 horas, al, yo qué sé, Free Fire, o al Call of Duty Royale, y me ha calentado, y bueno, no sé, salame, además de que tenés 5G, supuestamente, es dual, que eso no me llama la atención, pero bueno, es dual, Wi-Fi, o sea, 2.4 y, 5, no veo que sea 6, lo que es, conectividad, te vamos a dejar el vídeo arriba, que ya, de conectividad, está completo, tenés una buena, una buena, una buena plataforma, la pantalla es OLED, la verdad es muy bueno, los oscuros, los negros, es negro en serio, porque se apagan los pizzeres, y ya está, entonces eso también es bueno, es bueno que venga con un almacenamiento de 128, en UFS, caño, o sea, nave espacial, nunca taxi, qué más, 6 giga de RAM, 6, multiplicado por 3, da 6, sí, es una cosa rara, que yo como lo de eso, te va a dar una muy buena prestación, y vino con Android 10, perdón, Android 11, acá viene el tema, hoy se equivocó, dijo Android 10, boludo, bueno, sí, salame, digamosle, según la gente de Motorola, de Argentina, este teléfono va a estar, se va a actualizar, dos grandes actualizaciones, Android 12, y llega a Android 13, eso es lo que se nos dijo, cuando fuimos ahí, al evento de presentación, pirulito, 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 Android 12, y Android 13, los teléfonos anteriores, la pregunta del que les habla fue, qué pasa con teléfonos como, Moto G100, Moto G60S, que salieron, casi a la par, no, respuesta, silencio radio, pero este teléfono, te garantiza, por lo menos, llegar a Android 13, igual garantizado, no hay nada, justo cuando está por bajar la actualización, cae un miedo, y te grito en tu cabeza, y listo, fuiste, no hay más, nada de la vida, hoy cruzaba la calle, que se me llevó un salame, por, arriba del parabrisa, y lo digo en serio, tiene muchas cosas buenas, estabilidad, no sé, no sé, cómo le podría decir, no, no vas a tener, lag, en lo que es, el día a día, no vamos a abrir, yo qué sé, las redes sociales, entonces tu piel se la abre, cualquier teléfono ya abre, hasta una más baja, abre todo eso rápido, pero como tenés 6 gigas de RAM, bien, la carga, te digo que con 30, vamos más que bien, para los 5000 miliamperios, llegas a las 8, 9 horas de duración, así que para mí, es una buena compra, hay un tema, y esto lo insisto, es el precio, es el precio, esto además tiene para el Ready 4, para conectar una computadora, no, no que yo recuerde la prueba que hicimos, no era Ready 4, como del Moto G100, si no, vos lo conectás a una computadora, que tiene una aplicación, y ahí tenés una computadora virtual, sería, por si no querés usar la computadora, de ese lugar, ¿no? Tiene eso también, o sea, pero bueno, está en el precio, el precio que trae, por lo menos, al día de hoy, así que bueno, espero que te sirva, esto es lo que a mí me ha gustado, la estabilidad, la pantalla, eso es saliente, del sonido, no voy a hablar, porque lo voy a dejar para lo que no me gustó, ¿qué más? El diseño me parece bueno, pero eso es, yo no hablo mucho de diseño, porque es muy subjetivo, hay gente que le gusta, hay gente que no, la verdad, este diseño a mí me gusta, obviamente, si yo me comprara, lo primero que haría, bueno, saco el fin este que trae, le pongo un templado, o el hidrogeno, como se llaman eso, bueno, eso de ahí arriba, y le mando una funda reforzada, pero con lo que trae, podés salir andando, así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva, suscríbase de vuelta, lo mismo, suscríbete, dale like, compartilo, en tus redes sociales, o si no, te vas al mismo asco, nos vemos en otro momento, largo de vida y prosperidad, y que el destino, no nos alcance, y ahora voy a cortar la vez, o el que me gusta.